Nosotros cuando tuvimos la responsabilidad de administrar el municipio, presidimos el Comité de Cuenca del Río Recife. En esa gestión se hizo el avance más importante que es el estudio de la cuenca. Y ahí nomás se terminó. No apareció ninguna otra cosa nueva en ocho años. A mí me parece que, si usted quiere evitar que su casa se llueva, el techo lo tiene que arreglar cuando está seco. Por lo tanto acá hay que trabajar cuando no llueve. Una vez que llueve y se inundó la ciudad, lo único que usted puede hacer es ayudar a los inundados. Pero el pueblo ya se inundó. O sea que esto es consecuencia de todo lo anterior. No es un accidente, digamos, climatológico. Es consecuencia de que no hubo un trabajo estratégico. Por eso siempre estamos diciendo nosotros que los distritos necesitan un plan estratégico para saber a dónde vamos, para saber qué camino en el que hay que seguir, para saber a dónde queremos ir. Si usted no sabe a dónde va, cualquier camino que agarre le va a parecer correcto. Y va a ir a parar a cualquier lado. Porque si agarra el camino equivocado no va a su destino, va a otro lado. Bueno, esto es difícil de hacerlo entender en la política local, por lo menos. ¿Por qué? Porque se vive en el cortoplacismo. Se vive en que los resultados este gobierno los tiene que tener para marzo del año que viene porque en octubre son las elecciones. Entonces necesitan que los voten. Ese es el problema. Cuando usted trabaja en un cortoplacismo tan cercano, tan ahí al lado de las narices, los proyectos siempre son así. Proyectitos son. Son proyectitos de vuelo de perdí, donde no va a haber una evolución. Fíjese, el plan de obra de los 16 millones, no sé cuántos van a venir de provincia, va a ser pavimento. Y tenemos un agujero en cada esquina donde sale agua. Pregunto yo, ¿es la prioridad esta o esta? Sí, hay mucha gente que necesita pavimento. Sí, sí, pero ahora necesitamos todo. Hay mucha gente que necesita pavimento. Sí, sí. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que se ve. Vamos a hacer lo que se ve. Vamos a hacer lo que el año que viene nos voten. Está clarito eso. Y si no, échale agua y sacá de la calle porque está lleno de agua. Hay un agujero en cada cuadra. Hay sacas que cruzan la calle por todos lados. Las va a ver, búsquenla. Las van a ver. Tenemos un caos. Y los pobres muchachos que trabajan ahí, la gente que trabaja ahí, ya no sabe qué hacer. No sabe cómo resolver esto. Van corriendo de un lado a otro. Y tienen las prioridades según el agujero y el tamaño. Más grande lo arreglan más rápido. Más chiquito, espera. Cuando el chiquito se hace grande lo arreglan. Pero no es porque sea el malo. Es porque estratégicamente no pueden hacer otra cosa. A lo mejor lo que tendríamos que hacer es hacer toda una instalación nueva. Yo no lo sé, yo no soy experto. Pero no, nosotros vamos a hacer pavimento porque eso da muchos votos. Y eso es lo que nos pasa. Podríamos no tener problemas de inundaciones si se hubiesen llevado adelante los proyectos que marcaba el estudio del Comité de Cuenca. A lo mejor tendríamos resuelto, algunos de los distritos, el problema de inundación. Pero este problema va a volver a pasar porque no hace falta ser adivino. Algún día, ojalá, yo no lo vea, pasen muchos años, va a volver a pasar eso. Porque si pasó una vez, quiere decir que puede volver a pasar o no. Bueno, esto no es fortuito. Esto es una cuestión... No, de hecho, la línea de Rivera ya está marcada, abarca todo el barrio. Está escrito en el estudio del Comité de Cuenca, en el estudio que hizo el Instituto Nacional del Agua, está previsto la línea de la ribera hasta donde es la zona de salida del río. Está totalmente previsto, está todo previsto. Y está previsto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacerlo. A las cosas. Como decía Ortega, se basta de dar vuelta con cosas y dedicarse a las cuestiones esenciales. A mí me da la impresión de que se sigue en el mismo camino de siempre. Y el resultado va a ser el mismo.